¿Y mi abuela y mi tía, ma? Salieron temprano. Iban a comprar quién sabe qué cosa. Ma, ¿cuándo vamos a regresar a Chetumal? Ya llevamos muchos días aquí. Yo ya quiero ver a mi papá. A su papá no lo van a volver a ver. ¿Por qué no? Tu padre nos engañó. La boda que me organizaron fue falsa. No, mamá, era de verdad. No, tesoro. Él sigue casado con la madre de Paulina. Nunca se divorció de su esposa. Su padre nos mintió a todos. No, eso no es cierto. Nosotros fuimos al juez. Ustedes se casaron. Por desgracia, todos fuimos víctimas de una más de las mentiras de Gonzalo. Así que nos vamos a quedar a vivir aquí y no vamos a volver a México. ¿Y qué va a pasar con nuestros hoteles? Nosotros somos los dueños. Vamos a ser los directores cuando seamos grandes. Ese es otro invento de tu papá. Lo harán sus hijas o sus nietos, no sé. O no. Tal vez. Pero ustedes no. Odio ser su hijo. Amor, ya no lo vas a hacer más. Les voy a cambiar el apellido. Ahora serán gris como yo y van a tener la nacionalidad americana. Yo no quiero que me cambies el apellido. Yo no odio a mi papá. Es un menteroso y me da coraje, pero no lo odio. Pues yo no quiero ser un Murat. Y odio a mi papá y a todos los que tienen ese apellido. ¡René, René! Perdóname, tesoro. Perdónenme por el padre que les escogí. Los dos están encerrados en su cuarto. Están tan enojados que no quisieron ni abrirme para platicar con ellos. Lo que les dije de Gonzalo fue muy fuerte, pero tenían que saberlo. Ya, ya no quiero más mentiras en mi familia, ya. Vivirán muy resentidos con su padre. Él así lo quiso. Voy a buscar un trabajo, un departamento donde vivir. Dinero no necesitas, hija. Es todo lo que tengo, mamá. Si solo saco, se va a acabar pronto. Como ciudadana americana puedo trabajar aquí y así me ocupo y ser productiva. Bueno, como quieras. Pero respecto a mudarte, no creo que sea necesario. Tu tía quiere que te quedes aquí y creo que sería una buena idea para todos. Piénsalo.